En buena hora Ismael, felicidades por esto bonito que has hecho y que sigan los éxitos adelante. En nombre de Jaboncito y Agua, de las televisoras, de la televisión y de toda la gente que lo queremos o no queremos a este muchacho. Un aplauso bonito para nuestro anfitrión, para los que escuchen, eso es esfuerzo y trabajo y aquí está el éxito. Que sigan los éxitos, vamos Ismael, no pares y recuerda que la birria más rica, sabrosa sí. Y estilo Patsingán, de todo Zapopan y la zona metropolitana, se comen birrería y tajos del chino en la Magdalena. Pero se nos terminó el programa, Kari. Qué triste. Pero no es triste porque nos vemos próximo sábado 5 de la tarde por Canal 4. Tú, 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 tu canal Televisa, domingo, repetición, ferencia de la mañana. Nos vamos desde Fernanda contra el chino en la Magdalena.